Al Pampán, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. Y lo que dice, y yo acá no voy a usar el femismo, abiertamente acá en estos audios, que hay cosas que son tremendas, ¿no? El abogado Hermosilla dice, aquí estamos haciendo una huevá que es delito, así que atento hay que cuidarse, ¿no? Lo dice Hermosilla a los otros dos y están buscando plata, se refieren a pagos que ya le han hecho a un funcionario o funcionarios del Servicio Impuesto Interno que los está ayudando y le está filtrando información del caso y también a uno o más funcionarios o funcionarias de la Comisión de Mercado Financiero. Estas dos instituciones están en el corazón de la institucionalidad económica y financiera de Chile. O sea, esto es el equivalente, o yo sé que no debería sorprendernos porque todos los días podemos estar peor, pero esto es como que uno se despierte y descubra que la hija de uno no es suya y que su señora le pone el gorro. O viceversa, que una mujer que tu marido no tiene un amante y familia paralela y que la hija que pensaste que era de él no es de él, ¿no? O sea, así de fuerte es para el mundo financiero, ¿no? Esto. Los audios, como dije, lo que publicó CIPER es una fracción, hay una hora cuarenta y seis minutos de audios que son realmente muy, muy fuertes. Esto va a salpicar, más que salpicar, va a golpear. Hay la corredora de bolsa, la raíz vial, está mencionada en algunos de sus ejecutivos y socios fuertes en algunos de los temas, etcétera, etcétera. Hay empresarios y políticos que anoche durmieron nerviosos porque probablemente si hay un... Oiga, hay un dicho en Argentina que dice si hay foto y video y si hay un video y si hay un audio, hay dos. O sea, este audio de una reunión que duró una hora cuarenta y seis minutos no debe haber sido la primera ni la única reunión. ¿A qué se refiere? Que tiene que haber más audio. ¿Y qué pasó en este caso? ¿Y qué pasó con esta empresa particular de los sour? Bueno, los sour empezaron a prestar plata a empresas que no le pagaban y después, porque se metieron en un hoyo y tenían clientes a los que le prometían clientes del factoring, que invertían en el factoring como negocio, no como clientes, empezaron a emitir y conseguirse boletas y facturas que son mentiras. O sea, como que tú y yo, volviendo al ejemplo, tú y yo, Mirna, nos falta plata y inventamos un cliente X que le hicimos un servicio que nunca lo prestamos por 100 millones. Y después yo voy a otros lugares y digo, oye, mira, acá tengo nosotros, Mirna y Iván, limitadas, vamos a un factoring y decimos, oye, tenemos acá una factura por 100 millones de pesos de empresa X, así que se la vendemos, y el factoring te da los 98 millones, pero nosotros, tú y yo, Mirna, nunca no habíamos hecho y la empresa no existía. Entonces, a la hora de que el factoring iba a cobrar esa boleta, esa factura, no existía porque nunca, 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 nunca hicimos. Le digo, oye, esta cuestión es trucha, yo nunca, porque yo nunca los constaté, estos 100 millones, no, no te los voy a pagar. ¿Qué pasa? Eso puede pasar a un factoring. ¿Qué pasa? Que lo que se le acusa, y lo que están las querellas, es que dicen que muchas de estas operaciones eran un armado, habían armado un tingolio. Yo, Mirna y Iván, limitadas, se puso de acuerdo con el factoring de los, de los, le digo, oye, puta, somos amigos, Frague, ¿qué hacemos? Préstame plata, vos estamos súper cagados, ¿qué hacemos? Entonces, Frague te decía, oye, vos consigues algunas facturas truchas, vos inventas algunas facturas con algunos clientes o amigos, qué sé yo, y yo la paso de los platos y después yo vendo estas facturas al mercado. Después, ese es otro tema del mercado financiero, que cómo se licuaban estas. Entonces, ellos que estaban en un complot con alguna de estas familias empresariales, entre ellos con los sour, para que los sour, para salir del hoyo, le pasaban facturas ideológicamente falsas. Dicen que los sour sabían de que éstas eran falsas, igual les prestaban plata, y después, ¿qué hacen los factoring muchas veces? Con estas facturas, ellas se las pasan, también las venden en el mercado, hay un mercado de facturas, que se llama, y se venden en la bolsa de productos, que también están poco regulados, tienen, o sea, basta que hagan ABC, cosas bien básicas, y entran a lo que se llama a la bolsa de productos. En la bolsa de productos, las corredoras de bolsa, los fondos de inversión, pueden comprar estas facturas, porque son buen negocio los que no son truchos. Entonces, ahí salpica el resto del mercado financiero, y ahí está metido la raíz vial, el BTG, acá en la... No, también hay insinuaciones de que la raíz vial también sabía que muchas de estas facturas que ellos le estaban comprando a los hermanos Sauer, que a su vez sabían de que esas facturas eran truchas, que no eran, que no, que eran ideológicamente falsas, entonces la investigación va por ahí. Tiendo a ser optimista, a ver la parte llena del vaso, no solo la vacía. O sea, si tú quieres, a mí me gusta que haya ocurrido esto, porque la opacidad hace que la sospecha se extienda sobre el conjunto de una actividad. Y a mí me gusta que, de pronto, se pueda indicar con el dedo a aquel que se sale de la norma, ojalá se pueda identificar a sus eventuales interlocutores sobornables, porque la corrupción no es algo que nos sea ajeno, está ahí. Es una tentación permanente de muchos, de actuar por el lado, de pagar para apurar trámites, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos vivir en la ilusión de que la corrupción no existe. Y por lo tanto, identificarla, denunciarla y castigarla, a mí me parece extremadamente saludable. Después de esto, deberíamos salir fortalecidos, como se suele decir. Porque, claro, muchos pueden haber sospechado que esto ocurría. Pero verlo, y en un locus tan, en una posición tan de privilegio, de impacto mediático, además, a mí me parece saludable. Yo creo que cuando tú sacas la manzana podrida del cajón, el cajón se valoriza. La ciudadanía está movida por la desconfianza y por la desesperanza, porque siente que la sacaron a pasear durante cuatro años, que la respuesta a las demandas que se expresaron en el estallido social, en su dimensión social, no en su dimensión violenta, digamos, requerían una respuesta social, es decir, un nuevo pacto social. Y la verdad es que al final terminó siendo un pacto de abogados. Y la gente se da cuenta que lo que se escriba en la Constitución no le va a cambiar la vida. Y que requería más bien acuerdos en materia de pensiones, en materia laboral, en las materias sociales que estaban puestas sobre la mesa. Y por lo tanto hay frustración, hay desconfianza, en el sentido de que se apruebe lo que se apruebe, o se rechace lo que se rechace, no le va a cambiar la vida. Es incidente lo que decidan los políticos, pero no es determinante. Final abierto respecto de lo que pasa el 17 de diciembre, aún a pesar de las encuestas. Súper cortito. Sí, yo creo que hay incertidumbre, efectivamente, porque el resultado no establece una diferencia brutal. Es decir, no va a pasar nada muy distinto si se aprueba o se rechaza. Pero yo creo que la mayor probabilidad la tiene, por supuesto, el fracaso. El proceso ya fracasó, Mirna. El proceso ya fracasó. No logró consenso para definir reglas del juego comunes para el conjunto de los actores políticos y de la sociedad. Y desde ese punto de vista, la verdad es que el resultado puede ser algo indiferente. Para quien no es indiferente, es para Casta. Porque a tu juicio, tres cosas definitivamente no ocurrieron y que tú esperabas que ocurrieran. ¿Cuáles son esas tres cosas? Bueno, la primera es evidente que hubiera un acuerdo. Que hubiera un acuerdo general sobre las reglas del juego y las condiciones que hay que mejorar para mejorar la gobernabilidad del país. Y no lo hubo. Es decir, se repitió el esquema anterior. Lo segundo, que las fuerzas mayoritarias no cedieran a la tentación de imponer su programa político en la Constitución. Que no metiera la cola al programa político. Porque las decisiones de política pública son para dirimir en las elecciones parlamentarias y presidenciales. No en la fijación de las reglas del juego. Las reglas del juego tienen que ser para que cualquier política, dentro, por supuesto, de la democracia, sea aplicable según las mayorías. Y aquí se introduce la política. Se introduce la política en materia tributaria, en materia de educación, en materia de previsión. Fíjate que en materia de previsión, a mi juicio, el proyecto que nosotros negociamos con el presidente Piñera en la Cámara de Diputados y que luego fue bloqueado en el Senado, sería susceptible de ir al Tribunal Constitucional para declararlo inconstitucional, según la propuesta de este... Es decir, limita, de alguna manera, muy severamente las posibilidades de discusión política. ¿Para qué decir el aborto, etcétera? Reclausura la posibilidad de discutir el aborto en el futuro y, por supuesto, pone en duda. Ponen duda básicamente porque, además, los republicanos lo han dicho explícitamente. Ellos van a buscar en el próximo Congreso derogar la ley de aborto en tres causales. Y es evidente que la redacción actual es más favorable a esa derogación que la redacción vigente. La tercera para mí es muy relevante. La tercera para mí es muy relevante que perdieron la oportunidad de reformar de verdad el sistema político para reducir la fragmentación y aumentar las condiciones de gobernabilidad. O sea, no es suficiente lo que se planteó. O sea, no solo no es suficiente, a mi juicio es completamente equivocado y mete y mete cosas que son, francamente, de la politiquería.